Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestro curso de ciencia y ambiente y nuestro tema es conozcamos las partes de la planta. Nuestra primera pregunta, ¿qué son las plantas? Las plantas son seres vivos. ¿Y por qué son seres vivos? Ah, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora, las partes de la planta son, aquí te voy a señalar, el primero, la raíz, las raíces. Las raíces absorben el agua y fijan la planta al suelo. La siguiente parte es el tallo. El tallo es esto, miren, esto es el tallo. El tallo va a sostener a las hojas, a las flores y al fruto. También va a transportar el agua y los minerales absorbidos por la raíz y la glucosa fabricada en las hojas. La siguiente parte de la planta es, son las hojas. Las hojas van a realizar la fotosíntesis, la respiración y la transpiración de la planta. La siguiente parte de la planta son las flores. Aquí vemos las flores, que son los órganos que son encargados de la reproducción. Luego ellos se van a transformar en frutos. Y al final, aquí tenemos a los frutos, que van a contienen y protegen las semillas que, al germinar, dan origen a una nueva planta. Entonces, niños, ya vimos las partes de la planta son raíz, tallo, frutos, flores y hojas. Ahora, esta planta tiene características, ya, que lo hace diferente de otras, de otros seres vivos. Uno, primero, que cumplen un ciclo de vida. Ya lo dijimos, ¿verdad? Otro, no pueden desplazarse de un lugar a otro. Ellos no se pueden mover de un lugar a otro. Otro, está formado por células pluricelulares. Las plantas reaccionan a ciertos estímulos. Las plantas son los únicos capaces de fabricar su propio alimento. Y se clasifican en dos grandes grupos. Las plantas con flores y las plantas sin flores. Después de eso, niño, te voy a mandar una hoja de aplicación así, donde tú vas a escribir las partes de la planta. Allá pondrás raíz, tallo, hojas, flor y frutos. Y aquí abajo escribirás las características de la planta. Yo he hecho algunas. Cumple con un ciclo de vida. Está formado por células pluricelulares. Las plantas reaccionan a los estímulos. ¿Ya pequeños? Entonces, hoy día nuestro tema fue las plantas, ¿verdad? Y lo importante que es cuidarlas. Ahora ustedes saben que las plantas para vivir necesitan de seres no vivos. ¿Y cuáles son esos seres no vivos? Pues el sol, el agua, el suelo, porque si no hay suelo, ¿en dónde estuvieran las plantas? ¿Ya? El agua, porque si no tuvieran agua, ¿cómo se alimentarían? ¿No? Entonces, las plantas necesitan de los seres no vivos que son el agua, el suelo, los rayos solares, el viento. ¿Ya niños? Entonces, las plantas son muy importantes porque nosotros nos alimentamos a través de ellas, ¿verdad? No solamente nosotros nos alimentamos, el hombre, también los animales se alimentan de las plantas. Bueno, pequeños, eso fue nuestro tema de hoy acerca de las plantas. Bendiciones niños y nos estaremos comunicando en una siguiente clase.